Buenas tardes. Fijaros cómo está el río. Este es el cauce del río Ortiga, a su paso por la antigua de Lava. Fijaros cómo está, ¿eh? Seco, seco. No tenemos agua en la finca y estas fincas que se mantenían de los ríos normalmente, secas. ¿Está bien? Hasta que veáis cómo está. Ni una gota de agua. Es una lástima. Pero bueno, ojalá y llueva pronto porque si no, ostín, ¿qué tal este año vamos a tener? Los ganaderos vamos a tener jodidos. Pero como nosotros habrá mucha gente. Y casi todo el mundo vive de la ganadería y de la agricultura. Directa o indirectamente. Así que esto es lo que hay. Nada. Ni nada. Como estáis viendo, los animales me agachan la cabeza. Ahora la estamos llevando a otra finca. Que allí pasa lo mismo porque allí pasa el tiempo, está seco, las charcas están secas. En todas las fincas que llevamos, tanto las charcas secas y el río que pasa por ellas, nada. No hay agua. Lo único que hacen estos animales es ramonear. Que es donde algo de comen. Y aquí, en el suelo, pues en los cuatro pelillos hay hierba. Y ya está. Las oves vienen buenas. De los acostateros. Las troceras y de todo. Pero bueno, habrá que mantenerlas, que no pierdan las carnes ya. Por si las pierden, malo. Tenemos parieras luego en enero. Lo menos que los animales estén gordos. Aunque este año sea un año duro, no se gane nada. Se lo echaremos a ellas cuando menos para mantenerlas. Esto decía mi abuelo, que el ganado era un capital en sangre. Es decir, mañana viene una enfermedad o lo que sea, y te quedas con el garrote en la mano. Para lo que dicen que al ganado se le gana dinero. Esto es un capital en sangre. O qué enfermedad que venga ahora mismo, barre. La tierra, tú tienes tierra, y la tierra puede venir lo que venga, que cuando venga una sequía la tienes para el año que viene. Pero esto, como noches de comer, se mueren. En fin, ahí viven una Argentina muy bonita, al lado del río. Tiene buena tierra, es vega. Pero nada, seco. Está todo seco. Seguimos para adelante, con estos animales que no paran de andar. Estamos ya llegando, nos queda una hora y media aproximadamente, o dos como mucho. Todo piedra, el paisaje, es precioso. Como estáis viendo. Es el único que tiene, bonito, es bonito. Pero ya hasta este año hay nada. Fijaros como ramonean a las uvejas. Fijaros como ramonean. Es donde únicamente pueden comer algo, de los árboles. Bueno, pues seguimos con la marcha, luego seguiremos grabando. Porque aquí no podemos grabar en directo, es que no hay cobertura. Y es imposible. Pero todas arriba. Quita los cuatro penos de abajo. Y ahí ervina. Y arriba. Venga. Luego seguimos grabando. Ahora.